Os contaré lo que pasó Apagad las luces y el motor Empezaré por el final El día en que fui a su funerar Sangre reflejada en trozos de metal Los pájaros estrellaban contra el cristal Juran que vieron cayendo desde el sol una señal de libertad Eran espejos mostrándoles al mundo la verdad La realidad Sangre reflejada en trozos de metal Los pájaros estrellaban contra el cristal Los pájaros estrellaban contra el cristal Los pájaros estrellaban contra el cristal Estrellaban contra el cristal Y echan sus alas a volar Y se estrellan contra el cristal Tu alma de cuajo arrancará Estrellan contra el cristal Estrellan contra el cristal